Hola que tal amigos, espero que anden bastante, pero bastante bien, yo soy Mago, esto es Proyecto TV y vamos a comenzar con este video, porque como lo vimos, después de mucho, pero de verdad mucho, muchísimo tiempo, el equipo rojo logró ganar el pase a esa Villa 360, es decir, van a regresar por segunda ocasión en lo que va de la temporada de Hexatlón a la Villa 360, pero eso no fue todo, sino que fue la Villa pues más especial hasta el momento, de verdad es que el tema de la comunicación sabíamos, en el avance lo habíamos interpretado de esa manera, donde se sabía que iba a haber algún premio de comunicación con el exterior, con la gente, con los seres queridos de los atletas, pero el tema de la carta, o sea, sé que así empiezan y a medida que pasa esto van avanzando en la temporada, suben de nivel los premios como va subiendo la dificultad, pero creo que lo de la carta, pues no sé, al menos hubiera sido algún videíto, alguna llamada, no sé, de verdad, creo que en Hexatlón México algunas veces sí se pasan de listos con los premios, o sea, creo que muchas veces sí son situaciones descabelladas, donde vemos que compiten, se dejan todo en los circuitos, ha habido lesiones, ha habido de todo, para que sea un premio a cuentagotas, nada más, esto es el lado oscuro, ¿no? del Hexatlón, el lado, el lado, perdón, que aún no termino de asimilar o que nunca voy a terminar de asimilarlo, muy bien del Hexatlón, en especial en México, donde los premios muchas veces, o en su mayoría, sí dejan bastante que desear, pero bueno, la verdad es que, pues de eso a nada, creo que el simple hecho de tener contacto con la gente que quieres leer, ¿no? sus palabras, el leer realmente cómo están ellos afuera, porque aunque no estén viendo nada, creo que sí transmite muchísimo, ¿no? el leer una carta de puño y letra de alguien de afuera que te quiere, creo que sí te da ese empujón adicional, lo vuelvo a repetir, creo que en pleno año donde estamos, 2022, o sea, creo que hubiera sido mejor algún mensaje, algún audio, ¿no? porque uno no le guarda una carta, un audio, mándenle un audio y hay que escuchen la voz, pero bueno, ya es cuestión de cada quien, enhorabuena para el equipo rojo y al equipo azul le dolió bastante, ¿eh? el equipo azul le dolió bastante, vimos una Fiona especialmente, pues realmente dolida, ¿no? realmente triste por haber perdido esta recompensa y es que lo vuelvo a repetir, es el motor, la familia es el motor para muchos de nosotros, creo que realmente el de estar en contacto con la gente que quiere tener algún mensaje, alguna palabra, algunas líneas, puede cambiar muchísimo la energía en el equipo, pero a final de cuentas, pues así fue, en un duelo emocionante, en un duelo vibrante, el equipo rojo logró quedarse con esa Villa 360 por segunda ocasión y mucho ojo amigos, porque el siguiente video, el siguiente capítulo, perdón, se viene bastante intenso, ¿eh? se viene muy, muy, muy emocionante, chismosito y todo lo que quieran ver, porque parece ser que el equipo azul está metido en un problemón el equipo azul podría estar marcando el principio del fin, ¿no? ¿por qué? porque esto da bastante de qué hablar, el tema de Emanuel Chang, donde de verdad es que él lo vimos dolido en el momento en el que él se cortó ahí en la Villa 360, donde dijo ahí, ah, yo esperaba que alguien más me preguntara, ¿estás bien? y todo lo demás, él dijo en algún momento que él venía a competir y no venía a hacer amigos, la verdad es que en ese momento creo que se le oía un poco resentido y ahora vemos que sigue, que siguen las cosas, ¿por qué? porque como lo dice ya, ¿no? pues ha tenido esos encuentros, ¿no? está en ambos lados, ¿no? va y viene, dicen que es un chivo expiatorio y demás la verdad es que yo creo que está haciéndolo todo, pero completamente todo mal, ¿por qué digo esto? porque vemos en el avance, ¿no? primero pues vamos a hablar de que se viene el juego de supervivencia, empieza esta serie en esta semana y aquí debo decirte mucho ojo porque se dice que los rojos andaban bien esta semana pero que no lo ganaban todo, así es que es momento de recordar también que en ambos equipos están en riesgo los hombres por lo cual sí podemos tener una eliminación de cruzada, ¿no? que sea mixta, así es que mucho, mucho ojo porque lo que está haciendo Emmanuel Chang, perdón, la verdad es que es un terreno bastante peligroso ya veremos mañana quién lo gana, pero antes de que inicie ese duelo por la supervivencia pues él dice algo que también de cierta manera es muy natural, ¿no? el hecho de que él diga sí, tengo mi equipo, grandes compañeros, pero también muy buenos rivales porque en algún momento esto va a ser individual, pero falta muchísimo, o sea, falta muchísimo creo que el decir esto en la semana en la que va a Exatlón realmente sí genera conflicto porque vemos la cara de Andrés en ese momento, no lo puede creer o sea, creo que esta situación es una declaración bastante desafortunada para Emmanuel Chang quien la verdad es que en su momento estuvo resentido y no solamente el tema de que haya hablado y haya dicho de que también en su momento van a ser grandes rivales, sino que también se está acercando al equipo rojo o sea, va y viene, como que anda queriendo quedar bien en todos lados y nada más les digo una cosa, dice por ahí inclusive un dicho, ¿no? el que a dos amos sirve con alguno queda mal y creo que la verdad es que también como dice otro popular, de hecho yo soy bien dicharachero amigos pues dice que se puede quedar como el perro de las dos tortas, ¿por qué? porque si está jugando a llevar y traer en un equipo y en el otro en algún momento cuando se den cuenta podría quedar fuera de la competencia, ¿eh? la verdad como que muy querido por el público no es de verdad hay veces en los que se les dan muy bien los juegos, los enfrentamientos y otros en los que sí he llegado a batallar, así que intocable, perdón e invencible definitivamente no lo es pero bueno amigos, eso es difícil, ¿no? es ese tema complicado, como lo decía muchas veces creo que Manuel lo está haciendo mal, 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 muy mal más que nada por el momento en el que están, todavía si dijéramos faltan pocas semanas, ¿no? ya queda la última competencia o ya están en la última semana hay que buscar alianzas, hay que buscar pues de cierta manera tener una estrategia, creo que se entendería quizás no se justificaría, pero quizás entendería un poco más no que ahora realmente le está dando la espalda a su equipo, ¿no? de alguna manera sabemos que es sentido este equipo azul es sentido y ya vemos también en el avance, lo está diciendo el propio Andrés, ¿no? y Jan también del otro lado lo está diciendo con eso del chivo expiatorio y demás la verdad, ahí les va, la verdad yo creo que está mal sí, son bastante desafortunadas, bastante malas declaraciones porque Manu Changa está, como lo vuelvo a repetir muy lejos de estar en situación de necesitar de una alianza, ¿no? o de generar este conflicto a fuerzas quiere sacar un azul y creo que por ahí no son las cosas porque todavía está en la etapa de equipos y para ganar esto necesitas que te respalde tu equipo a la primera que tengan aquí y van a querer sacar esa, ¿eh? la verdad es que lo vuelvo a repetir él para mí no es invencible es alguien que está en exatlón haciendo las cosas bien pero realmente que diga, wow, o sea, tiene todo, todo, todo creo que tenemos atletas más destacados en el caso del propio Fogel, ¿no? que de verdad es que Fogel, el problema que viene en el equipo azul es bastante difícil, ¿no? como que siento que muchas veces él mismo está diciendo el avance no piensa que algunos elementos son débiles, ¿no? Manu Changa está diciendo que pues quiere sacar porque son muy fuertes y demás que van a ser rivales pero del otro lado él siempre ha subestimado mucho a las personas de su equipo y uno de esos ha sido el caso de Fogel quien de verdad yo a Fogel lo veo en mejor momento que el de Manu Changa desde hace rato no por nada trae la playerita de Golden One puesta, ¿no? ¿cuánto se lleva Manu Chang? ahí está la respuesta rápida y sencilla creo que él es el que no ha venido destacando 100% sí tendrá mucha fuerza y todo pero lo vuelvo a repetir no es que sea como que el invencible como que el que todos quieren derrotar no, para nada así es que le diría yo que con calma y nos amanecemos, ¿no? como dicen también popularmente porque esto está comenzando o sea, esto no tiene caso que tú desde ahorita te eches a tu equipo pues como enemigo así es lo que está generando es eso él es lo que está generando porque vemos a Andrés decir que en algún momento pues que ya no confía en nadie y creo que es la verdad este equipo azul podría estar entrando a lo que es la racha pues ahora negativa azul ¿tú qué piensas al respecto? en las filtraciones en los spoilers se sabe que esta semana va a tener victorias rojas un poco más pero que al final de cuentas también va a haber derrotas así es que esto solamente lo que hace es dejar la serie aún más interesante y aún más entretenida pero a todo esto dime tú qué opinas tú qué piensas déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios ya sabes que yo soy Mavs de Proyecto TV te deseo que tengas un excelente día tarde noche y nos vemos más adelante claro si arriba nos lo permiten adiós